Bueno, vamos a comenzar nuestro estudio el día de hoy. Hemos estado hablando de una serie que comenzamos hace un tiempo, que se titula La argumentación en la carta a los hebreos. Y yo les digo y les repito, hemos puesto carta entre comillas, porque sabemos que, aunque nosotros nos referimos a ella como una epístola o como una carta, Hebreos es un libro que no sigue el formato de una carta, sino de una... Homilía. Homilía es un término, es un género discursivo, que por cierto se utiliza mucho en la iglesia católica, pero nosotros por alguna razón nos hemos divorciado de ese término. Pero la palabra homilía lo que significa es predicación o discurso. Eso es lo que significa. De hecho, cuando uno va a los seminarios teológicos a estudiar, uno estudia una materia que se llama homilética, que es de donde viene la palabra homilía, precisamente que significa discurso, sermón o predicación. Entonces, la carta a los hebreos nos sigue un formato de introducción, de saludo, como lo tiene Pablo en las trece cartas, salutación o saludos, luego tiene el contenido de la carta y luego al final hay una doxología o una dedicatoria o un reconocimiento. Eso no lo tiene. No aparece quién es el autor. De hecho, no sabemos ni siquiera quién es el autor de esta que nosotros nos referimos como epístola o carta. Recuerden que carta y epístola, epístola es el género discursivo, que uno presenta un contenido en forma de carta. Eso es lo que es una epístola. Pero esta, por alguna razón, no es una carta, sino es un libro, un discurso que alguien lo presentó en forma escrita, una homilía, ¿ok? Vamos a llamarlo discurso o homilía. Perfecto. Lo que hemos aprendido en esta carta, que es el género discursivo de esta carta, como les dije, es la argumentación. En esta carta, el autor, quien quiera que este haya sido, algunos dicen que es Pablo, otros que es Bernabé, otros que fue Apolo, no se sabe quién fue el que lo escribió. Lo cierto es que fue inspirado por el Espíritu de Dios. Pero esta carta contiene un hilo discursivo presentado en forma de argumentación. Lo que cuando hablamos de argumentación estamos hablando de dos aspectos. Primero, que él está considerando la opinión de la gente en un tema que es controversial y está tratando de refutar sus ideas distorsionadas para convencerlos de que Cristo es mejor. En esta carta, si podemos nosotros resumir esta carta, podemos decir, Cristo es mejor o Cristo es mayor o Cristo es superior. Ese es el argumento principal de este autor. Pero superior, mayor a qué? Hemos visto que en el capítulo 1 dice que Cristo es superior o mayor a los ángeles y presenta las razones y no razones sacadas del aire, sino razones bíblicas, sacadas de los salmos, de Deuteronomio, de Éxodo, de los libros de la ley de Moisés. Jesús es superior a los ángeles porque él es hijo. Dios lo llama hijo porque Dios mismo lo llama señor. Dijo el señor a mi señor, siéntate a mi diestra. Es decir, Dios, el señor, hablándole a otro señor. O sea, es obvio que hay dos personas. Y también le llama Dios. Tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos. O sea, que a Cristo, que Cristo es llamado también Dios. Y eso hace que Cristo sea mayor o superior a los ángeles. ¿Ok? No recuerdo el símbolo de mayor. Creo que es así, ¿no? Mayor. No. ¿Es así? Sí, mayor. Mayor. Cristo es mayor a los ángeles. ¿Ok? Vamos a poner la cruz allí y es mayor a los ángeles. O superior a los ángeles. Ese es el primer argumento, especialmente en el capítulo 1 y parte del capítulo 2. ¿Ok? No voy a ahondar en esto porque ya hay videos grabados de esto en mi canal. Ustedes pueden revisitarlo si quieren ahondar más en esto. También vimos en el capítulo 2, no especialmente en el capítulo 3, que dice que Cristo es superior a Moisés. O es mayor o mejor que Moisés. Y dice ¿por qué? Porque aunque Cristo tiene un elemento en común con Moisés, dice que Moisés era fiel. Y en ese sentido, Cristo es igual a Moisés. Cristo es igual o tiene algo en común con Moisés. Es que Moisés fue fiel. Y Cristo también es fiel. Pero Cristo es mayor que Moisés. ¿Por qué? Porque Cristo es apóstol y Cristo es sacerdote. Decíamos la semana pasada en la última charla que tuvimos aquí, es que esta doble función de Cristo como apóstol y sacerdote tiene la implicación de que Cristo como apóstol representa a Dios ante los hombres. Cristo es la mejor representación. Por eso él va a decir que Cristo es la imagen del Dios invisible. Que es la gloria de su sustancia. Que él es el resplandor de Dios. El resplandor de la gloria de Dios. Es Cristo mismo. Cristo viene a representar a Dios. ¿Ante quién? Ante nosotros. Ante los hombres. Ante los seres humanos. Cristo es Dios mismo entre nosotros. Uno de sus nombres proféticos es Emmanuel. Dios con nosotros. Y en ese sentido, Cristo es apóstol. La palabra apóstol del griego apóstolos significa enviado. ¿Enviado de quién? De Dios. ¿A qué? A que represente a Dios. O sea, que cuando veían a Cristo, le dijo Cristo a Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo soy la representación de Dios. Así que Cristo, como apóstol, representa a quién? A Dios. ¿Ante quién? Ante los hombres. Pero como sacerdote, que es la segunda figura o el segundo oficio de Cristo, como fiel sacerdote, él representa a quién? A los hombres ante Dios. ¿Ven la diferencia? Como apóstol, Cristo representa a Dios ante los hombres. Viene aquí ante los hombres. ¿A qué? Explícaselo con dibujito. Bueno, vamos a poner hombre y mujer. Para que no digan que soy machista. No, no soy machista. Dios, Cristo, como apóstol, viene a representar a Dios ante los hombres. Pero, como sacerdote, Cristo viene a representar al hombre, ¿ante quién? Ante Dios. Ante Dios. Ante Dios. Y como sacerdote, intercede. Y si intercede, no puede fallar. Y eso le da seguridad a nuestra salvación. Eso nos da paz, nos da aliento, nos da tranquilidad. Hoy, vamos a, ah, bueno, y también dice que, otra razón por la que, una de las cosas que hace Cristo diferente a Moisés, es igual en cuanto a su fidelidad, pero es diferente porque Cristo sirve sobre su propia casa. Y dice que esa casa somos nosotros los que retenemos su palabra. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Moisés dice, sirvió como siervo sobre una casa que no era suya. Bueno, Dios lo puso a servir y él fue fiel a esa, a esa designación de Dios como siervo sobre la casa de Dios. Pero Cristo no está sobre la casa de otro, sino que él es el mismo creador de esa casa. Y él es el dueño de la casa, así que él está sobre su propia casa. Y en ese sentido, él es mayor. Él no está mandando a alguien a que cuide de su casa, ni a que proteja su casa, ni a que esté pendiente de su casa, sino que él mismo en persona está cuidando de su casa y aclarar el autor. No crean que es una casa física, somos nosotros. Somos nosotros los que hemos entrado al conocimiento de la palabra de Dios. Eso es lo que está diciendo el autor en este sentido. Entonces, en este sentido, Cristo es mayor que Moisés. Aunque Moisés fue fiel en la casa, la casa no era de Moisés. Era un siervo sobre esa casa, no le pertenecía a él. Pero, ¿qué privilegiados somos nosotros? Cristo es mayor que Moisés, superior a Moisés en el sentido de que él está sobre su casa, que somos nosotros la iglesia, los cristianos. ¿Está claro eso? Ahora va a desarrollar la idea que comenzó en el capítulo 2, que él lo introduce allí, pero la va a dejar para más tarde. Hace una pausa. Y va ahora a presentarnos en el capítulo 5. Hemos llegado hasta el capítulo 4. Y en el capítulo 5, que es donde estamos, vamos a desarrollar este tema hoy. Cristo es superior a Aarón y a los levitas. ¿Quién es Aarón? Alguien que me diga quién es Aarón. Sacerdote. Ok, sacerdote. ¿Y quiénes son los levitas? Sacerdotes. ¿Cuál es la diferencia entre Aarón y los levitas, entonces? ¿De qué tribu era Aarón? La misma tribu de Levi. Muy bien. Aarón era de la misma tribu de Levi. Pero, ¿quién representa Aarón? El sumo sacerdocio. Aarón era el sumo sacerdote. Por lo tanto, era mayor a los sacerdotes que están aquí. ¿Ok? Mayor a los levitas en ese sentido. De hecho, los levitas tenían que traer el diezmo a él. Y reconocer a el sumo sacerdote como superior a ellos mismos. Pero es de la misma tribu. Y los levitas eran el cuerpo de sacerdotes que se multiplicaban y que se pasaba de generación en generación. Yo era levita de la tribu de Levi. Y al morir yo, mi hijo que nacía era también... Bueno, no al morir yo porque si yo me muero no voy a tener hijos. Pero si yo moría, mi hijo que yo... Los hijos que yo tuve también eran sacerdotes. Tenían que servir en el altar. Y así sucesivamente era un hilo genealógico continuo. Una especie de herencia por tribu. ¿Estamos claros con eso, verdad? Bueno, el punto es el argumento de aquí, de estos dos argumentos. Cristo es superior a los ángeles. El trato del autor de esta carta es ¿con quién? Con los fariseos. Que citaban Deuteronomio 33 y se jactaban. ¡Oh! Dios le dio a Moisés por medio de los ángeles la revelación de los 613 mandamientos de la ley judía. Nosotros tenemos a los ángeles. Y se jactaban de los ángeles. Los saduceos no creían en los ángeles. Pero sí creían en Moisés. Entonces aquí cuando él presenta a Cristo como sacerdote, pero como superior a Moisés, lo que está es argumentando en contra de la teología de los saduceos que no creían en el más allá. No creían en la resurrección. No creían en los ángeles. Entonces ellos dicen, no, pero mire, vamos a olvidarnos de los ángeles. Hablemos de Moisés. Aún así, porque él quiere agarrar a ambos grupos, tanto fariseos como saduceos. Y le dicen, aún así Cristo es mayor que Moisés. Porque Moisés es siervo de una casa ajena. Pero Cristo es el dueño de esa casa. Es el creador de esa casa. Entonces Cristo es superior a Moisés. Eso es lo que él está tratando de ganar. Y ahora, en este capítulo 5, al decir Cristo es superior a Aarón y a los levitas, ustedes van a ver la implicación preciosa que tiene esto, hermano. Lo va a desarrollar desde el capítulo 5 hasta el capítulo 10. Es esta idea que comenzó en el capítulo 2, versículo 16, 18, donde él dice que Cristo es sacerdote. Yo quiero que ustedes entiendan algo muy importante. Aquí, los sumos sacerdotes, bueno, quiero decirles esto. El sumo sacerdote entraba, ¿cuántas veces al altar? Una vez al año. Él podría entrar todos los días si quería. De hecho, hay evidencia de que ellos entraban no solamente una vez al año. Él entraba todos los días, pero una vez al año era que ofrecía el sacrificio. Él entraba todos los días, el sumo sacerdote. Tenía que hacer mantenimiento en el altar de Dios, en el lugar santísimo. Pero era el único que podría entrar ahí. Era un lugar privado, exclusivo, único, bajo la prerrogativa del sumo sacerdote, que era representado por Aarón. Él solamente podía entrar allí una sola vez al año a ofrecer sacrificio. Él podía entrar todos los días, pero ofrecer sacrificio una vez al año. Durante ese año, él tenía que durar preparándose estrictamente para poder entrar con el sacrificio. Porque si el sacerdote entraba, de hecho tenía que ponerse, llevar amarrado como una especie de mecate o de cabulla, y tenía en el extremo unas campanas, que él tenía que estar sonando. Cuando caminaba. Ajá, para que se escuchara. Si de repente se oía y quedaba un pedazo de la cabulla por debajo de la cortina, porque había una cortina que se paraba, un velo por debajo del velo, y quedaba un pedazo de la cortina, que ellos veían que se movía y se escuchaba la campanita mientras el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio. ¿Qué pasaba si no se escuchaba esa campanita? Suponían que el sacerdote había olvidado una parte de la guía, y que no se había purificado lo suficiente, y que el sacrificio no fue acepto. ¿Ustedes creen que la gente podría meterse en el altar, en el lugar santísimo? Como... Recuerden que el templo tenía tres compartimientos, ¿no? ¿Sí? El lugar santísimo, el lugar santo, y esto era el atrio. El atrio. Atrio, el lugar santo, y el lugar santísimo, que había un velo aquí, púrpura, con otros colores. Este era el lugar santísimo. ¿Aquí estaban quiénes? Los sacerdotes. Aquí también había sacerdotes y estaba el pueblo. Hasta aquí podía llegar el pueblo. Imagínense. Y aquí, el sacerdote presentaba las ofrendas por la paz, por los pecados de la gente que cometían a diario. Y aquí presentaban... Aquí tenían que entrar todos los días, porque todos los días se cometían pecados. Todos los días se ofendía a Dios. Todos los días. Imagínense, eso era algo fastidioso. Los sacerdotes tenían que estar continuamente ofreciendo sacrificios en el altar. Todos los días. Era como que te comiste unas carotas que no eran tuyas. ¿Sabes qué es carotas? Granos negros. Frijoles. Los frijoles negros. Y después te sentiste mal, tienes que traer una ofrenda al altar. Te lo tenías que traer al sacerdote. El sacerdote del Señor purifica a este hombre que cometió un pecado de comer de las carotas a alma. Entonces, bueno, eso no tenía que estar continuamente allí. Habían diferentes... No, que yo no tengo. Bueno, habían palomillas, habían esto. Y aquí había un patio que llaman el patio de los gentiles. El atrio de los gentiles. Donde los sinvergüenzas judíos habían hecho un tremendo negocio. De venderle a los extranjeros, a los gentiles. Era el lugar donde llegaban los gentiles. De venderle las cosas para que traían aquí a este lugar. Habían hecho tremendo negocio del templo. Los sacrificios. No, que yo vengo de Grecia, pero quiero purificar. Ok, también tú puedes, pero te vale tanto. No, pero es que no tengo. Bueno, te vale tanto. Y lo vendían por encima y se habían enriquecido. Se habían enriquecido a costillas de los extranjeros. Y por eso Cristo volteó las mesas en este lugar. Del lugar santísimo. El atrio. No era exactamente aquí ni aquí en el lugar donde estaban los gentiles. Ahora, en el lugar santísimo. Al lugar santísimo, ¿quién entraba? El sumo sacerdote. Solamente el representante de Aarón. El sumo sacerdote. Nadie más podía entrar. Con la indumentaria correcta y habiendo pasado todo un año purificándose. Hasta la alimentación influía, ¿no? Hasta la alimentación. Imagínate, hermano. Bueno, no voy a decir. La zona fea, pero no lo voy a decir mejor. Pero el hombre, cuando entraba aquí a este lugar. Y si había olvidado algún pasito, algún paso. De la instrucción. Caía muerto ahí. Eso significaba santidad total, mi hermano. Cuando entraba aquí y no se escuchaban más las campanas. Nadie podía meterse a sacarlo. Lo tenían que hablar por la cabulla. El mecate que había quedado sobrando ahí. No se escucha la campana. Hace rato, Dios no aceptó el sacrificio. Significa que todo el pueblo estaba en pecado. No hay ni un caso de eso, pero había una ley del sacerdocio donde se indicaba todo eso. Y tenían que sacarlo, hermanos. Y no podían tocarlo. Porque el que lo tocaba quedaba impuro. Podía hasta morir también. Es una cosa increíble. Eso era lo que implicaba la santidad de Dios y la justicia de Dios. Estaba aquí continuamente. Se cree que hasta había una luz que era Dios mismo el que así radiar ese altar de luz. Eso era santidad total. Dios habitaba allí literalmente. Ahí estaba el arca del pacto que representaba la presencia de Dios. Estaban los diez mandamientos. Estaba la vara de Aarón. Estaban dos querubines custodiando continuamente esa arca donde se ofrecieron los sacrificios. Eso es preciosísimo. Eso era increíble. Pero, esto es para que ustedes tengan una idea de por qué Jesús es mayor a Aarón y a los levitas. ¿En qué sentido Jesús es mayor a Aarón y a los levitas? ¿Y por qué el autor está presentando este argumento? Yo quiero que ustedes vean la importancia. ¿Cuál es el problema? El problema es que ellos están diciendo, ok, recuerden que la audiencia a quien está escrita este libro, ¿quiénes son? Los judíos. Los hebreos. Los hebreos. Y el argumento de ellos es, cuando se escribe esta carta, fue muy temprano. Una de las cartas más tempranas en escribirse fue esta carta, que llamamos carta, que sabemos que es un discurso ya. Pero, en el momento en que se escribe esto, todavía existía el templo, todavía se ofrecían, todavía tenían esta práctica, cuando se escribió la práctica de las ofrendas, de los sacrificios. Todo eso siguió practicándose hasta 30 años después de Cristo, 40 años después de Cristo. Cristo murió en el año 33, el templo se destruyó en el año 70. Casi 40 años siguió el templo en pie y los sacerdotes oficiando en este orden como estaba establecido en la ley. Ahora, cuando el autor escribe esto, ellos decían, ok, yo me convierto a cristiano, soy judío, tengo esta costumbre, tengo este hábito de ofrecer sacrificio, de venir al templo, tenemos este rito, tenemos los sacerdotes, tenemos sumos sacerdotes, tenemos todas estas prácticas, el atrio. Ok, yo me convierto a Cristo, ¿qué hago con eso? ¿Cómo me purifico? O sea, el autor lo que está tratando es decirnos, no hay compatibilidad en que yo continúe haciendo esto y ser cristiano. Pero entonces ellos decían, si yo me convierto, y aquí está la lucha, y esta es la lucha que tienen también todos los cristianos, el decir, pregúntense ustedes esto, ¿quién realmente es digno delante de Dios? ¿Quién tiene algo bueno para ganar el favor de Dios? Y decir, wow, este sí me gusta, este sí lo... ¿Quién es cristiano por lo bueno que él? Nadie. Somos todos incompetentes, estamos todos cortos de la gloria de Dios. Estamos todos, somos todos tan miserables y tan incompetentes delante de Dios que no podemos ni siquiera ganar el favor de Dios. Y los que se estaban convirtiendo tenían esa lucha también en el primer siglo. Porque ellos decían, es tan malo el ser humano que Dios tuvo que crear este sistema. Que apenas yo fallaba, como comerme un plato de lenteja que no era mío, yo tenía que ir a ofrecer un sacrificio. Y el sacerdote estaba aquí, había muchos sacerdotes aquí de turno, tomaban turno para poder recibir el sacrificio de aquella persona que había pecado en el día. Pero eso te iba acumulando una serie de pecados que al año tenía que el sumo sacerdote presentar. Era tremendo, ¿verdad? Entonces ellos por lo menos se sentían aliviados porque contaban con los sacerdotes y contaban con el sumo sacerdote. Ellos tenían esa vía de escape. Oye, fallé, sí, fallé, pero ¿ahora qué hago? Ah, bueno, voy a tener que... Les costaba algo a ellos, porque tenían que pagar o tenían que comprar o llevar si era una oveja o lo que la Biblia, lo que la ley prescribía en esos 613 mandamientos, especialmente Levíticos 20, 21, 22, 23, que están las leyes erratotales. Ahí se decía qué tipo de ofrendas se tenían que presentar. Entonces cuando uno lee eso, uno dice, wow, o sea, pequé, ¿qué tipo de pecados cometí? Había clasificaciones. Bueno, me toca llevar una paloma. O me toca llevar una oveja. O me toca llevar un becerro. Pequé. O sea, le costaba algo a la persona. Pero por lo menos tenía de qué echar garras. Pero era algo que fastidiaba, ¿verdad que sí? Imagínate ustedes que hoy... O sea, imagínense ustedes si este sistema estuviese hoy vigente. Cada vez que pequemos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Más de uno estuviera en bancarrota, ¿verdad? No podemos, hermano. Y eso pasaba en el pueblo de Israel. Había gente que era tan pobre que entonces lo que tenía era que cazar las aves volando y llevarlo, tratar de captarla viva y llevarla al sacerdote. Mira, lo que conseguí fue esto. Había leyes para eso. Entonces, este sistema, ellos estaban muy acostumbrados a ese sistema. Pero de alguna manera le decía, bueno, yo soy tan incompetente, pero gracias a Dios que Dios ha provisto un templo, sacerdotes y sumos sacerdotes, que alivian mi condición de pecador. Me siento tranquilo porque Dios ha provisto una vía de yo sentirme aliviado por medio de eso, aunque me cueste a mi lado. ¿Se dan cuenta? Pero cuando el autor presenta este argumento, le está diciendo a los cristianos, hey, les quiero decir algo, una tremenda noticia. Cristo es mayor que Aarón. El Cristo que nosotros tenemos es mayor que este sistema. Ya no necesitamos ni de atrios, ni de templos, ni de sacerdotes, ni de sumos sacerdotes. Porque tenemos a Cristo. Y Cristo es mayor que Aarón. Y Cristo es mayor que los levitas. Y va a desarrollar esto, hermano, para que no quede ni sombra de los demás. El centro del mensaje de la Carta a los Hebreos, diez capítulos, casi todos los capítulos, hasta el capítulo diez, es desarrollar la teología del sacerdocio de Cristo. Cuando ustedes se van a dar cuenta, a medida que avancemos, que usted va a entender mejor lo que es un sacerdote y cómo Cristo puede cumplir este papel perfectamente. Y que de esto depende la seguridad de nuestra salvación. Porque Cristo intercede hoy día, día y noche, por nosotros. Y en el capítulo cuatro, en la última parte, el llamado del autor es, acerquémonos. ¿Acerquémonos a qué? Vamos a leerlo. Vamos a empezar leyendo allí, porque no hemos agarrado la Biblia todavía. Capítulo cuatro, el último versículo. El llamado del autor. Versículo dieciséis. ¿Cómo termina el capítulo cuatro, versículo dieciséis? Después que he hablado un poco del sacerdocio y de todo esto, de Cristo, de la palabra de Dios, dice, cuatro, dieciséis, acerquémonos. ¿Acerquémonos a dónde? Al trono. ¿De qué manera nos vamos a acercar? Confiadamente. Confiadamente, con confianza. Porque, mis hermanos, somos tan malos. Somos tan, continuamos siendo tan pecadores. Nos sentimos tan incompetentes delante de Dios, que mi confianza se puede ver afectada. ¿No les pasa a ustedes que a veces nos sentimos tan indignos? Es que en cada momento, en cada segundo, yo me siento que no puedo agarrar a Dios. No puedo. Me siento tan mal. Es como cuando uno va y va, se ve al espejo y se ve como con esas canas y con arrugas. Wow, mira, me quedé detentado. Uno hasta se espanta de uno mismo. Pero cuando uno comienza a leer las palabras de Dios y comienza a tener una cercanía a Dios y comienza a orar, uno se da cuenta cuán mal, inmediatamente uno se da cuenta que hay como un radar que te hace detectar que tú estás mal delante de Dios. Y uno comienza a sacar aquel baúl de debilidades, de pecados, de cosas escondidas, y empiezas a ver el otro que hay dentro de ti, que es malo, que es muy mal tu naturaleza vieja. Que se recuesta de vez en cuando. Que la Biblia dice, haced morir al hombre viejo, lo terrenal en vosotros, ojalá morir. Pero no es mentira, hermanos, que realmente dentro de nosotros hay algo que nos hace sentirnos mal delante de Dios. Cuando Pablo se examinaba a la luz de la presencia de Dios, a la luz de los mandamientos, ¿qué decía él? Miserable de mí, que soy hombre muerto. ¿Quién podrá librarme de este cuerpo de muerte? Se comparaba con la ley y veía que la ley de Dios era tan perfecta. Y él se sentía tan miserable. Y dije, pero él decía, no puedo hacer más nada, estoy mal. Porque lo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Realmente, ¿quién quiere pecar? Realmente, ¿quién quiere hacerlo malo? Sabiendo que Dios es tan bueno, pero aún así lo hacemos. Aún así metemos la pata hasta el fondo. Aún así caemos. Aún así fallamos. Aún así le quedamos mal a Dios y nunca podemos quedar bien. Porque la perfección se va a alcanzar cuando Cristo venga. Entonces dice, el que comenzó la obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de su venida. Esa es una gran, por lo menos es una gran esperanza. No dice, la perfeccionará como hay algunos que creen que, no, tienes que hacer algo. Tienes que estar bien, santidad total. Ponte un velo, ponte una falda larga. Ponte, tienes que mostrar santidad. Ya, ok. La mujer se pone la falda, se pone el velo, se deja hasta de rasurar las axilas porque hay gente que hasta ha llegado a ese extremo. No se corten las pollinas. Ok, ya estoy, estoy perfecta. Ya soy santa totalmente, perfecta totalmente. Santo sí, porque santo es otra cosa, ¿verdad? Pero perfecto totalmente. No. Y entonces, ¿ahora qué me falta? Oh, a veces tienes la mujer, la falda es larga, pero la lengua es más larga que la falda. ¿De qué vale entonces? Entonces nos damos cuenta que, aunque tenga la mujer, la falda larga se da cuenta que tiene otro problema. Es la lengua. Pero si es muda, a lo mejor va a tener otro tipo de problema. Entonces no sabemos, ¿verdad? O sea, como decimos, hay un dicho que dice, el que no cogea de una pata, cogea de otra. Lo que quiero decirles, mis hermanos, es que preguntémonos, ¿quién es digno? Delante de Dios. Podrío levantar mi rostro y decir, oye, señor, sí se va a agradar de mí. Honestamente. Porque basta con que yo viole una tilde, una pequeña, una tilde, una iota, como dicen los... Una iota es esto, hermano, ¿eh? En griego. Una pequeña tilde de la ley. Y eso me hace culpable de los 613 mandamientos de Dios. 365 prohibiciones, 248 afirmaciones. Soy culpable con una sola. ¿Cuántos mandamientos, cuántos artículos de una constitución tengo que vivir? ¿Cuántos mandamientos tengo que violar yo para ser culpable? ¿Todos o uno solo? Uno solo. Uno solo te hace culpable. Vas a corte y vas a la cárcel. ¿Cuántos mandamientos tengo que violar yo para ser culpable? Hagamos la prueba entonces. ¿Puedo yo... ¿Amo a Dios sobre todas las cosas? ¿He reemplazado a Dios en algo? ¿He tomado el nombre de Dios en vano? ¿Cuándo fue la última vez que diste? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, my God! ¿Cuántas veces es la última vez que lo dijiste? Dios mío, pero sin ningún sentido. Ya ahí estamos listos. ¿Has honrado el... ¿Has guardado un día para el Señor? ¿Te has dedicado solo el trabajo a trabajar? ¿Te has olvidado de Dios? ¿Has dejado de congregarte algún día? ¿Has dejado de dedicarle algún tiempo a Dios? ¿Que está al principio ahí? ¿Has dejado de honrar a tu padre y a tu madre? ¿Cuándo fue la última vez que le mandaste el teléfono? Mamá, te quiero mandar una ofrenda, ayudarte con 20% de mi sueldo de este mes porque Dios me ha enviado a honrarte, también me ha llamado. Ya fallamos, ¿verdad? Ni me lo digan, pues. Sexto mandamiento. ¿Cuál es el sexto mandamiento? No matarás. Y una vez se puede decir, no, pero yo no tengo pistola, no tengo ni arma en mi casa. Pero matar también es aborrecer a alguien, que alguien te caiga mal. Dice, el que aborrece a su hermano es homicida. ¿Cuántas veces? Ah, ese negro me empeche, se habla. Ya, ya estás listo, ya mataste, ya me lanzaste. Ya lo sé, lo mataste. Sí. El séptimo mandamiento, no adulterarás. Y uno puede pensar, bueno, yo tengo 20 años casado y gracias a Dios, o casada y no tengo ningún problema con eso. Ah, pero has visto a una mujer para codiciarla, ya eres adultero. O viceversa, una mujer ha mirado al hombre para codiciarlo, ya eres adultero. Y luchamos con esas cosas. El noveno mandamiento, no mentirás, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Y eso lo hacemos continuamente. Somos prejuiciosos y nos hacemos un cuadro de alguien y hasta decimos cosas que no. Es posible, es probable. A mí se me hace qué. Cuando yo escucho esta frase, se me hace qué. Yo digo, ya estás presuponiendo. Hay que tener cuidado, ¿verdad? Y el décimo no codiciarás. Ay, ni se diga. Todo lo quiero acaparar para mí. Entonces, cuando uno se evalúa nada más a la luz de esos diez mandamientos, ni siquiera digamos que nos vamos a examinar a la luz de los seiscientos trece mandamientos de la ley judía. Es más, Cristo hasta lo resumió y dijo, amarás a tu prójimo como a ti mismo y a Dios. Amarás a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y cuando dice que ames a Dios, pone unas condiciones con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. No, yo sí lo amo, pero lo amo perfectamente con toda mi mente, mi fuerza y mi alma. Yo creo que no. Nadie puede amar a Dios perfectamente y Pedro lo dijo. Ya lo vimos la semana pasada. Entonces, cuando nos examinamos a la luz de todos estos conceptos y vamos viendo qué tan bien estoy yo delante de Dios, nos reducimos y quedamos a la estatura mucho más pequeña que la estatura de una hormiga delante de Dios. Y ahí viene la batalla, la lucha de mi indignidad. ¿Será que Dios me puede salvar? ¿Será que perdí mi salvación por eso? Y lo tremendo es que no tengo un templo, no tengo un sacerdote, no tengo un... Aunque la iglesia católica se ha establecido este sistema nuevamente, ¿no? Para ir al sacerdote y sentir algún tipo de alivio. Y esto era lo que hacían aquellos. Pero ahora Cristo va a decir, el autor va a decir, ¿saben una cosa? Que nadie se equivoque. Todos vamos a seguir igualmente en la misma condición de sentirnos indignos. Pero ¿saben qué dice? Acerquémonos con confianza. Acerquémonos confiadamente. No importa quién sea yo. No importa qué haya hecho yo. No importa de dónde venga yo. Dice, acércate confiadamente. Es un llamado. Acérquense confiadamente. Y miren lo que dice el autor. No a este sistema. Este sistema ya no sirve. No, no, no. No se equivoquen. Esto ya no sirve. Entonces, acérquense confiadamente. ¿A dónde? Al trono de la gracia. Al trono. Miren el nombre de este trono. Me encanta. Calificativo. Al trono de la gracia. Con confianza. Note usted que no dice al trono de justicia. O al trono de santidad. Otro gallo cantaría. El trono de la santidad y de la justicia estaba aquí. Lo que está haciendo el autor. Es decir, contrastando el lugar santísimo. Con la gracia de Cristo. Y aunque realmente yo me siento indigno. Yo me puedo acercar. A donde está Cristo sentado. Y Él no me va a recriminar. Ni uno solo de mis pecados. Eso es lo que significa. Trono de gracia. Significa que aunque yo me siento indigno por todo lo que yo soy. Lo que he hecho y de donde yo vengo. Ay, si yo te contara lloro. Dijo alguien. Si yo te cuento lloro. De lo que yo he hecho y de lo que yo soy. Y de cuan indigno yo me siento. Pero el llamado del autor es. Ey, acércate con confianza. ¿A dónde? ¿A dónde te vas a acercar? Ni se te ocurra acercarte al lugar santísimo. Si vas al lugar santo tienes que llevar algo. Bueno, ve a las iglesias apostólicas y profetas de hoy pues. Tienes que pactar con Dios para que estés bien. Para que saques, para que Dios te ayude. ¿Verdad? Eso es lo que nos enseñan y nos dicen. Es una manera de decirnos. Ven aquí al lugar santo. O ve al lugar santísimo. Ve a la santidad de Dios. Ve a la justicia de Dios. Eso es lo que está diciendo. El lugar santísimo, por eso es santísimo. Es un adjetivo calificativo de grado superior. Máximo. Están los tres. Nivel de igualdad, nivel comparativo y nivel de desigualdad. Nivel de grado superlativo. Superlativo. Ese es el máximo grado de los adjetivos. Es el lugar santísimo. Tienes que venir con ese mismo grado de santidad. ¿Podrás? Con ese mismo grado de justicia. ¿Podrás? Cuando llegues ahí te medio asomes. Frita y sin aceite. Frita y sin aceite. Frita y sin aceite. No puedes, mi hermano. Bueno, Isaías vio a Dios. Bueno, no lo vio literalmente. Vio a la espalda de Dios. Y dice aquí que soy hombre muerto. Y cayó, hermanos. Mudo. Y tuvo Dios que enviar a un ángel que pasara carbón encendido sobre su boca para que pudiera hablar. Porque no podía el hombre. Pedro, cuando Cristo resistió y andaba por allá pescando, apareció Cristo. Andaba sin camisa. Se lanzó allá y dijo, voy aquí que soy un hombre muerto también. No dijo esas palabras, pero lo insinuó. Se sintió muy mal, hermano. Descompuesto al ver la santidad de Dios. Nadie puede ver a Dios. De hecho, la Biblia dice, nadie puede ver a Dios y salir vivo. No hay quien vea a Dios y viva. Usted ve a Dios, hermano, y cae muerto. Nadie puede entrar aquí. Y usted ahora puede entender lo que quiso decir el autor cuando dice, acérquense con confianza. Porque no importa. Lo que está diciendo es, ¿por qué yo temo de acercarme a Dios? Porque yo sé, hermano, que como dice Cristo en Juan 3, 18, creo, nadie viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Uno no quiere acercarse allá. Porque si me acerco, ay Dios, mira, cuando nadie me ve, dice una canción. Cuando nadie me ve en la intimidad. ¿Qué más dice? Cuando no puedo hablar. Cuando no puedo hablar más que la verdad. Cuando yo quiero decir la verdad de quién soy. Cuando no hay apariencia. Cuando no vale ningún tipo de apariencia. Cuando al descubierto queda mi corazón. O como dijo otro autor, si esa almohada hablara. Hermanos, uno tiene miedo de acercarse allá por la condición pecaminosa de uno mismo. Sin concluir uno, no me lo merezco. No puedo. Y por eso él va a decir, acérquense con confianza al trono. ¿Y saben por qué se pueden acercar con confianza al trono? Porque el trono es un trono de gracia. Y la palabra gracia significa amor inmerecido. Significa favor no merecido. Entonces yo, a pesar de que tengo y lucho y batallo contra esos pecadillos. Contra esas debilidades. Contra esas cosas que me hacen sentir miserable e indigno. A pesar de eso yo puedo ir y acercarme a donde está sentado Cristo. ¿Por qué? Porque es un trono de gracia. Yo sé que no puedo, que no me lo merezco. Pero como es gracia, significa favor no merecido. Yo sé que no lo merezco, pero entro allí y él me da el tratamiento que yo no merezco. Es la gracia. Y él dice que es tanto así que entonces, dice ahí, que cuando hacemos eso, alcanzamos misericordia. Misericordia. Uno pasa por alto estas cosas, hermano. Para hallar misericordia. ¿Saben lo que significa misericordia? La diferencia entre gracia y misericordia. Son dos conceptos que los cristianos no conocen, lamentablemente. Y si lo conocen de teoría se cae en la práctica. Y lo hemos estudiado aquí. La gracia, ¿quién me lo dice? ¿Hemos estudiado eso? Favor y merecido. ¿Y la misericordia? Misericordia del corazón. Ok, esa es más o menos la raíz. No nos da lo que merecemos. Ok. En la gracia, Dios no te da. Nos da. No, en la gracia, Dios te da lo que no mereces. Su favor. Su amor. Señor, a pesar de que tú eres lo que no se puede decir, que tú eres lo inefable. Aunque tú eres lo inefable, Dios aún te favorece. Se acerca a ti y tú puedes sentir ese alivio, esa confianza. Oh, bueno, está bien. Estoy así, estoy asado, pero puedo acercarme a él porque él me va a favorecer, aunque yo no me lo merezco. ¿Y qué es lo que yo merezco? ¿Qué es lo que yo merezco, pao, pao? ¿Qué es lo que yo merezco? Que me caiga una centella del cielo en la espalda y me deja chicharrado. Como dijo la hermana aquí, chicharrón y sin aceite. ¿No fue lo que dijo? Fritica y sin aceite. Eso es lo que merezco. Cuando uno ve los pecados y las condiciones nuestras y nos acercamos a Dios, si nos acercáramos así y fuera Dios en todo su esplendor, en todo su esplendor con justicia y santidad, hermano, quedaríamos como chicharrón. O peor que eso. Yo creo que no quedaría ni ceniza de nosotros. ¿Recuerdan el holocausto cuando Elías hizo descender el fuego del cielo de Dios? Para consumir el holocausto. Ahí no quedó nada, hermano, nada. Hasta las piedras quedaron derretidas ahí, pues imagínense. Eso habla, hermano, de ese es el tipo de castigo que nosotros merecemos. Pero por eso el autor pone la misericordia primero. Él dice, primero dice la gracia, perdón, primero dice, eso es un trono de gracia. Ahí, aunque tú no te mereces, en ese trono, el que está sentado ahí te va a favorecer. Y número dos, y vas a hallar misericordia. ¿Qué significa? La gracia, Dios te da lo que no mereces. En la misericordia, Dios no te da como tú mereces. O sea, el tratamiento que Dios te va a dar, a pesar de que Dios sabe que lo que tú mereces es que te consuma como se consumió aquel holocausto, que no dejó ni las piedras, Él no te va a dar ese tratamiento. Y por eso dice, hallar misericordia, ¿y qué? Y hallar gracia. Otra vez. Trono de gracia, mira, está blindado, hermano, doblemente. Oveja ese trono, nos dice trono de justicia o trono de santidad. Les aseguro que si dijera eso, hermano, miren, ni siquiera se acerquen. Ni siquiera piensen en él porque va a quedar chicharrado de una vez. Pero como dice trono de gracia, tú puedes ir con confianza. Bueno, sí, sí, yo tengo esto, tengo aquí, ok, pero puedo ir, sí, 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 pero con confianza. Entren, lo que está diciendo el autor, miren, entren, acérquense así con la cara, es que no son buenos, no son mejor. Porque por ser cristiano no significa que eres mejor. Bueno, somos mejor en comparación a la sociedad pecaminosa de este mundo, ¿verdad? En algún sentido. Pero delante de Dios, que nadie se engañe. Vamos a llegar, pero él dice, entren entonces con confianza. Así como cuando uno entra. Uno entra con mucha confianza. Cuando uno entra con confianza, ¿con qué se encuentra allí? Un tratamiento de misericordia. Uno encuentra gracia. Y uno encuentra el letrero gracia. El trono de gracia. Y entonces dice que esa gracia es para el oportuno socorro. Dios sabe que necesitamos ayuda, en pocas palabras. Dios sabe mi condición de miserabilidad. Dios sabe mi condición en lo que yo estoy fallando. Dios sabe de qué yo cogeo. Y por eso él me dice, su gracia me ayuda a tener esa confianza. Y aún así tener un acercamiento a Dios. ¿A ustedes no les parece que eso es demasiado increíble? Bueno, eso vino a reemplazar Cristo. Y ahora él va a desarrollar esa idea. ¿Por qué Cristo es superior a Aarón? Bueno, porque Aarón tenía que entrar todos los días y una vez al año también. Todos los días podría entrar, pero una vez al año tenía que entrar preparándose. Con el sacrificio, por el perdón, de él mismo. Y también del pueblo. Entonces esto era algo que era repetitivo a lo largo de la vida de ese sumo sacerdote. Repetitivo. ¿Cierto? Pero cuando él entraba, dice que él entraba ofreciendo ofrendas por sus propios pecados. Primero. Y también por los del pueblo. ¿En qué sentido Cristo es mayor a Aarón entonces? Ah, él no tenía pecado. Pero él entró a presentar los pecados del pueblo. ¿Y cuántas veces Cristo lo tuvo que hacer? ¿Sigue haciéndolo una vez al año? No. Lo hizo una sola vez y para siempre. En ese sentido, es superior a Aarón. Porque la gente cuando moría Aarón tenía que nombrarse a otros sumos sacerdotes. Y después otros sacerdotes y se moría. Y después otros sumos. Tenía que tener a alguien de turno ahí. Pero Cristo una sola vez entró, ofreció tus pecados y lo hizo una vez y para siempre. Y entonces, el problema es que los pecados nuestros iban sobre Cristo. Y él fue la ofrenda, pero también fue el sacerdote. Y ahí pagó por nuestros pecados. Y es mayor aún más porque el sacerdote solamente podría poner los pecados del año. Cristo murió por nuestros pecados pasados, por nuestros pecados presentes y por nuestros pecados futuros. Y resolvió el problema que nos da a nosotros confianza para entrar ahora a ese trono. Porque en Cristo todo fue resuelto. ¿Ven ustedes el punto? Y esa es la idea que él va a desarrollar. Y cuando empecemos a leer, vamos a darnos cuenta. Le estoy dando más o menos la idea. Esto es la introducción solamente. Ni siquiera hemos empezado a desarrollar el tema, ¿no? El Cristo es mayor que Aarón porque Cristo entró una sola vez. En cambio, el sacerdote tenía que entrar una vez al año. El sumo sacerdote una vez al año. Y ofrecer por él y por los demás. Cristo entró y ofreció a todos los demás en él. Una sola vez y para siempre. Y después fue y se sentó a la diestra de Dios. Y sigue haciendo su función de sumo sacerdote. Intercediendo por nosotros día y noche. Por nuestras debilidades. Porque Cristo sabe que seguimos siendo débiles. Y su intercesión, como le dije la semana pasada, no puede fallar. Señor, ya yo pagué por ello. Viene el Señor y mira ya a Iris. Iris, ¿no? Y dice, Iris, ¿tú no te pareces a Jesús? Y viene Cristo inmediatamente y se pone en el medio. Y le dice, hey, Señor, mírala ahora. Por eso es que usted es el mediador entre Dios y los hombres. Es idéntica a mi Hijo. Entonces, por lo tanto, no puedo hacer nada. Porque ya él satisfizo esa justicia. Entonces, sale y le esa. Porque si no fuera por la misericordia de Dios, como dijo el profeta Jeremías en Lamentaciones. Nosotros hubiésemos sido ya consumidos. Ya hubiésemos sido consumidos. Friticos y sin aceite, dijo la hermana. Con nuestra propia grasa, ¿verdad? Bueno, nos hemos pasado de toscos, ¿no? Es un traguito de cafecito. Para empezar ahora con el tema. Entonces, Cristo es mayor a Aarón. Entienden el punto. Y Cristo es mayor a los levitas. ¿Cómo Cristo llega a ser mayor que los levitas? Bueno, los levitas tenían que estar aquí todos los días, en el lugar santo. Todos los días. Y tomar turno. Cristo lo tuvo que hacer una sola vez. Y para siempre. ¿Y en qué sentido, en qué otro sentido Cristo es mayor que los levitas? Que los levitas tenían un problema. ¿Y era qué? Morían. No eran eternos. Morían. Y al morir, ¿qué pasaba? Sus hijos tenían que tomar el oficio de ellos. Entonces, debido a que no eran eternos. Debido a que esos sacerdotes no estaban institucionalizados para siempre. No eran eternos. Entonces, al morir, sus hijos pasaban a ser sacerdotes. Y entonces comenzó a haber una multiplicación de sacerdotes. Se necesitaban múltiples sacerdotes para poder darse abasto con los pecados de un pueblo. Cristo no. Cristo, Él mismo, entró una sola vez. Y es sacerdote para siempre. Y si es sacerdote para siempre, ¿quién puede tomar el lugar de Cristo después de Él? No hay sucesión sacerdotal. Se acabó. Él es sacerdote y es perfecto sacerdote porque ya nos representa delante de Dios. Recuerden la imagen. Apóstol representa a Dios ante nosotros. Sacerdote nos representa a nosotros delante de Dios. Y Él está ahí descendiendo ante Dios por nosotros. Para que el Padre no nos condene, no nos juzgue. Y entonces Él está como sentado en un trono de gracia. Por eso mismo, por la función sacerdotal que Cristo hace. ¿Ven el punto? Entonces, en ese sentido, Cristo es mayor que los sacerdotes. Y otra cosa que hace Cristo mayor es que Cristo es sacerdote de una orden distinta a los de los levitas. Porque dice el autor que es bien sabido que Cristo no era de la tribu de Leví. ¿De qué tribu era Cristo? Sí, de la tribu de Judá. Y de nada, y nada se dijo de la tribu de Judá. Ellos eran músicos, hermanos, oradores. Estaban a cargo de la alabanza y muchos de ellos fueron profetas de este hilo de la tribu de Judá. Pero entonces, ellos dicen, si Cristo no es sacerdote, no vamos a poder hacer nada con algunos textos de la Biblia que hablan de que hay un juramento interpuesto. Estos sacerdotes fueron puestos por necesidad de los pecados del pueblo. Pero estos sacerdotes no tenían juramento. En cambio, hay un juramento, y él va a acudir un juramento que está en los salmos. Hay un juramento que dice que su hijo, que Cristo, es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Porque eso estaba velado, eso estaba escondido, y ellos leían esa parte de la Biblia y no entendían de qué está hablando aquí, de quién está hablando aquí. Y él les va a decir, Cristo es ese sacerdote. Porque de lo contrario, ese texto de la Biblia que se repite como dos o tres veces, no se va a poder entender. La única manera de que se entienda es que ese juramento tenga que ver con Cristo. Y que está garantizada la permanencia eterna de ese sacerdocio por el juramento interpuesto de Dios. Que dijo que Cristo es sacerdote para siempre. Entonces, según el orden de Melquisedec, que es totalmente... Melquisedec es un personaje enigmático en el libro de Génesis, que no sabemos ni siquiera quién era, pero pone la semejanza. De él no se sabe quién fue la mamá, ni quién fue el papá, ni quién fue... La genealogía de él no se conoce, ni dejó descendencia. Apareció y dice, considera cuán grande era este Melquisedec, que Abraham, que era uno de los que ellos se jactaban, Abraham, el patriarca Abraham, el fundador del judaísmo, dio el diezmo de un botín de una guerra que él había conquistado contra cuatro reyes enemigos que habían secuestrado a su sobrino Lot. Y Abraham va y entregó el diezmo de ese botín a Melquisedec, aunque no lo conocía. Pero dice que este era un sacerdote que no solamente era sacerdote, sino que era rey de paz, rey de Salem, que significa rey de paz. Y ese sacerdote es un tipo del Antiguo Testamento que representa a Cristo en el futuro. Y eso ocurrió no por casualidad, sino que Dios tenía un propósito de establecer un juramento de esa orden para que Cristo fuese sacerdote según esa orden. Porque Cristo es, de la misma manera, sin límites de días, como lo fue Melquisedec. Entonces, Cristo es ese Melquisedec, de alguna manera, porque es ese sacerdote que está blindado por un juramento de Dios. Y que no es para siempre para que no haya otra sucesión. O sea, que Cristo no puede fallar, mi hermano, como sacerdote, de representarnos a nosotros delante de Dios. Yo creo que ese es el mejor argumento que nosotros tenemos para tener seguridad sobre nuestra salvación. Siempre cuando a mí me dicen, no, pero la salvación se puede perder. Ok, Cristo falla en su posición de sacerdote en representarnos a nosotros delante de Dios. ¿El Padre no escucha a Cristo? Porque Él dice que si Cristo moría en la cruz y todo esto, Dios le iba a dar todo lo que Él quisiera. Pídeme y te daré por herencia a las naciones de la tierra como confines de la... No, pídeme y te daré por herencia a las naciones de la tierra y como posesión tuya a los confines de la tierra. Le dice el Salmo 2. Cristo es heredero de todo. En Apocalipsis, cuando uno abre el libro que nadie podía, nadie era digno ni en la tierra, ni en el cielo, ni en el infierno, en ninguna parte de abrir ese libro, entró el Cordero inmolado y ese fue el único digno. Dice ahí, eso es increíble, hermano, como para que nosotros sepamos que nadie es digno. Había un libro y nadie era digno, ni en la tierra, ni en el cielo, ni debajo de la tierra, en el infierno. Nadie era digno de abrir ese libro. Solamente ni los ángeles. Dice en el cielo significa que ni los ángeles son dignos. Pero entró el Cordero, hermano, inmolado y Él fue capaz de abrir el libro. Y cuando abrió el libro y uno descubre allí todo lo que dice, que Él es el heredero del mundo, del universo y de todo. Jesús es el heredero de todo. Ese es el contenido de ese libro. Él es el único digno porque Él conquistó con su muerte todas las cosas. Vino a salvar no solamente a los que estaban perdidos, sino lo que estaba perdido en este universo. Y eso es increíble porque ahora Él nos va a decir, Jesús es sacerdote una vez y para siempre. Entonces, ¿en qué nos ayuda nosotros a saber que Cristo es superior a Aarón y a los levitas? Porque nos ayuda a entender, hermano, que no vamos a ser nunca perfectos. Pero que podemos contar con Él porque Él no va a fallar. Que podemos tener esa confianza de acercarnos a Él. Que no necesitamos nada, nada que ayude a Dios. Como el lugar santo, el lugar santísimo, no necesitamos nada de eso. Solamente necesitamos acercarnos, acercarnos con confianza. ¿Por qué? Por la obra que Cristo hizo. No porque no hay ninguna obra buena en mí. Pero Él sí hizo una obra muy buena. Entonces, mi descanso y mi confianza y mi alivio no está en un sistema ya anacrónico que es el templo, sino que está en Cristo Jesús, en su obra y en el juramento de lo que se dijo de Él. Vamos a comenzar a leer, ahora sí vamos a empezar con el tema, capítulo 5. Vean ustedes, ya yo les resumí todo. Vamos a leer corrido y nos paramos donde en su lugar surge alguna duda. Dice versículo 1, capítulo 5, 1. Dice, porque todo sumo sacerdote, de la orden de Aarón, por supuesto, tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Es decir, que representa al hombre delante de Dios. Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados. Eso éramos nosotros y seguimos siendo en algún sentido. Puesto que Él también está rodeado de debilidad. ¿Quién? El sumo sacerdote está rodeado de debilidad. Él también es pecador. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo, como ya lo dije, como también por el pueblo. Versículo 4. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Es decir, que nadie puede agarrarse esa honra. Si yo soy sacerdote y me proclamo, me autoproclamo sacerdote, como hoy se autoproclaman los apóstoles de hoy, ¿no? Nadie puede autoproclamarse así. Una honra, solamente Dios le dio esa honra. O sea, que era una honra ser sumo sacerdote. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo. Nada más y nada menos. O sea, Cristo no se hizo sacerdote porque Él quiso. Alguien le dijo a Él, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, como también dice en otro lugar. ¿Por qué Cristo es mayor entonces? Porque Él es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Pero en otro lugar, ese Hijo de Dios va a decirse de Él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Dónde se encuentra eso? Se encuentra en el Salmo 110, versículo 4. 4. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Se puede aplicar ese juramento al sacerdocio arónico? No, porque ellos morían. ¿Se puede aplicar al sacerdocio levítico? No, porque ellos morían y se multiplicaban. Entonces, solamente uno podría ser poseedor de ese juramento. Y para hacerlo tenía que ser hijo y tenía que ser eterno. Y ese es Cristo Jesús. Y Él es sacerdote para, no por una semana ni por unos días, hasta que se jubile. No, es para siempre. Esa es una buena cosa, ¿no? Entonces dice, versículo 7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y lo que está citando aquí el autor es Mateo 26, 36 al 46, cuando Cristo estuvo en el monte de los olivos, que hasta sudó sangre. Ahí estaba suplicando. Y también Juan 17, donde oró por sus discípulos y por aquellos que iban a creer. Cristo sufrió, hermanos, y con lágrimas y con sangre que derramó del sudor, se le rompieron los vasos sanguíneos. Y pudo sudar sangre. Hay pruebas científicas. Cuando uno está bajo un estado de depresión extrema, de angustia extrema, uno puede, se le pueden romper los vasos sanguíneos y puede uno llenarse en sangre. Mezclarse el sudor con la sangre. Eso es lo que le ocurrió a Cristo aquí, el nivel de angustia. Y eso es lo que está citando el autor aquí al decir. Dice, Cristo a los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Ustedes creen que Dios podría librar a Cristo de la muerte? Sí, claro. Y si es posible, dijo él. Pasa de mí estas copas, padre. Pero dijo, pero no se haga mi voluntad. Eso es lo que yo quiero. Mi voluntad es ser librado de la muerte. Y Pedro cuando le mochó la oreja mal con el soldado, ¿qué le dijo a Cristo? Tú no sabes que yo puedo pedirle a Dios una legión de ángeles y que me libren. Creo que dice 16 legiones, ¿no? No recuerdo. Varias legiones de ángeles y que me libren de cualquier peligro. Dios podía hacerlo. Pero esa era la voluntad de Cristo. Pero la voluntad del padre era, en su soberanía decretiva, de decreto, es que él muriera. Entonces él dice, él clamó para que Dios lo librara de la muerte. Pero dice, al que le podía librar de la muerte, dice, pero fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído. Y dice el versículo 8, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo, o sea, sincronizó su voluntad, la voluntad de Dios. Señor, no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. Y Dios lo escuchó, a Dios le agradó la oración de Cristo. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado. Aclaro, ¿qué significa la palabra perfeccionado aquí? Aclaro, no que Cristo tenía alguna imperfección. Hay que aclararlo. Perfeccionado, ¿qué significa? Perfeccionado significa llevarlo a un cumplimiento. Y dice, y habiendo sido perfeccionado, es decir, que se cumplió la oración de él, que Dios lo escuchó a él, la intención de Cristo se cumplió. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Es decir, habiendo pasado por donde pasó, por el padecimiento. Lo que se perfeccionó no fue Cristo, porque Cristo es perfecto. Es Dios, es hijo. Eso contradecería todo lo que está diciendo, aunque era hijo. Lo que está diciendo es, cuando escuchamos la palabra perfecto en la Biblia, o perfección, se refiere a la madurez o al cumplimiento de algo. A que algo llegue a su límite, a su punto, a su punto cumbre. Y esto es lo que quiere decir, eso aquí cuando dice, habiendo sido perfeccionado, ese probado en sus sufrimientos, que pasó la prueba, lo que quiere decir, habiendo pasado la prueba del sufrimiento, del padecimiento, que es lo que él está diciendo, entonces vino a ser autor de eterna salvación. Está haciendo referencia a la cruz, para todos los que le obedecen. En un debate que yo tuve sobre si la salvación se pierde o no, alguien me dijo que la vida eterna y la salvación no es lo mismo. Yo le cité este versículo. En este versículo, porque él decía que la salvación era un acto de Cristo en la cruz, pero que no tenía que ver nada con la vida eterna. Pero aquí dice que Cristo, ¿qué dice aquí? Dice, y aunque era hijo, dice en el versículo 9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación. Porque él decía que la salvación era un acto de un momento, y que nosotros solamente recibíamos los beneficios. Pero él dice que Cristo es autor de eterna salvación. Que cuando Cristo salva a alguien, lo salva eternamente. Ese es el punto aquí. Porque él padeció ya, porque él sufrió ya. Entonces, cuando Cristo salva a alguien, lo salva eternamente. Punto. Así que cuando dice salvación eterna, es equivalente a decir vida eterna. De manera que salvación y vida eterna es lo mismo. Eso es lo que quiere decir el autor. Por eso él va a decir aquí, para todos los que obedecen, y fue declarado por Dios, fue declarado por Dios, ¿cómo? Sumo sacerdote, según el orden de Melquisede, citando el Salmo 114. Y luego va a decir versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Hay mucho que decir, mi hermano. Y por eso los 10 capítulos no van a ser suficientes. Dice, y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. No es que esto es difícil de explicar. Esto es fácil. Ustedes lo están entendiendo, ¿verdad? Si no regreso al capítulo 1 y empiezo de cero. Se hace difícil si ustedes simplemente se hacen los que no entienden, o no quieren escuchar, o se hacen los tardos de oído, como esta gente que no quería escuchar. Y esto está sincronizado a lo que dice el capítulo 2-3. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Si descuidamos una salvación tan grande significa si desatendemos el mensaje del Hijo de Dios que es superior a los ángeles. Y ellos eran así. Ellos estaban desatendiendo ese mensaje. No, queremos el templo que estamos acostumbrados a nuestra religión judía. Nosotros tenemos los fariseos, que somos como los fariseos, somos como los saduceos. Tenemos el sacerdoteo, tenemos un sistema perfecto. ¿Qué necesitamos? ¿Qué nos ofrecen ustedes? Unas mesas ahí con unos panes y el vino. Unas cuantas copas. Eso no me parece a mí. Si ustedes hacen ese tipo de comparación, ustedes son tardos para oír. Entonces eso se nos hace a nosotros difícil poder explicarles esto a ustedes, porque ustedes están aferrados a su religión, a su sistema. Eso es lo que está diciendo el autor. Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros, esos que estaban allí, el grupo de cristianos que estaban comenzando, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ese es el fracaso más grande de un pastor. Tener que predicar y predicar y predicar y predicar y uno no ve un crecimiento en la palabra de los cristianos. Y hay gente que recibe el conocimiento, pero la única manera que tú puedes ver que realmente estás recibiendo el conocimiento es que la gente practica lo que se le está enseñando. Como dicen los didactas, la única evidencia que yo tengo de que alguien realmente está aprendiendo es que hay cambio de conducta. Pero si yo predico y predico y predico y predico y enseño y enseño, por muy profundo que haya, les puedo hablar en hebreo, en griego, en arameo, los idiomas de la Biblia, los 1179 capítulos, 31, 173 versículos de la Biblia, hasta de Génesis y Apocalipsis, 39 libros del Antiguo Testamento y 27 de Nueva Testamento. Se los puedo leer todos. Y se los puedo explicar hermenéuticamente, teológicamente, exegéticamente. Se los puedo leer todos, hermano. Pero si no hay un cambio de conducta, sería el pastor más fracasado que uno podría llegar a ser. Y eso es lo que está diciendo aquí el autor. Este hombre les había enseñado y les había enseñado y les había enseñado y al cabo de un tiempo, cuando ya estos debían ser maestros, ya ellos deberían estar haciendo lo que yo estoy haciendo aquí. Ellos tenían necesidad de llevar, pero espérame, espérame otra vez. ¿Qué es lo que significa la salvación? ¿Qué fue lo que Cristo hizo en la cruz? ¿Cómo fue que Cristo me salvó? Hermano, imagínate. Volver a echar los rudimentos. Y ahora va a explicar eso en el capítulo 6. Dice el versículo 13, 5, 13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y nosotros tenemos que poner todo el empeño, hermano. En estudiar la Biblia. En profundizar. Hoy yo estoy fajado con el griego más duro. Memorizando. Hago cuadros, por aquí cuadros, por allá agarro y estudio, 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 porque es el idioma original de la Biblia. Y yo tengo un compromiso con la palabra. Es lo único que es eterno. Hay gente que compra libros de otro índole, que no tiene nada que ver con la Biblia. Hermano, en la Biblia hay una riqueza profunda. ¿Quiere estudiar la Biblia? Estudia los idiomas originales. ¿Quiere estudiar la Biblia? Estudia completamente los libros. Estudia la Biblia por libro. Nosotros estudiamos primero de Samuel, segundo de Samuel, desde el primero de diciembre. Hoy estamos con el Evangelio de Marcos. Ya vamos por el capítulo 10. Estudiamos libro por libro. Aquí hemos estudiado varios libros ya. Filipenses. Hemos estudiado la carta de Filemón. Hemos estudiado varios libros. Isaías. Pero, hermano, aquí hay más que una escuela teológica. Más que una universidad. Más que un doctorado está aquí. Y sobre todo porque esta es la palabra eterna de Dios. Dios, lo único que ha dado sentido a nuestra vida es la simiente de Dios incorruptible. Así como ponemos empeño para otras cosas, tenemos que poner empeño por la palabra. Este es el llamado que Dios nos hace a nosotros también hoy. Se lo hace Dios a través de este autor aquello. Ustedes están actuando como niños. Un niño es inmaduro. La inmadurez es precisamente porque ustedes están, o sea, no están prestando atención a lo que se les está diciendo. Y no estoy hablando con ustedes. Háblanos con la audiencia judía. No vayan a salir. Es que no vengo más a escucharte, Negro Memón, porque me dijo inmaduro y me dijo niño y niña, no sé qué más. Y me dijo que yo estoy bebiendo leche y que yo no estoy diciendo nada de eso. Lo que pasa es que nos cae un látigo que tengo que aprovechar para decirlo, ¿no? Que nosotros así mismo tenemos que poner empeño, hermano. En la palabra. No hay nada, hermano, que transforme al hombre y que le dé, ¿cómo se llama? El verdadero avivamiento. Por eso se habla de un avivamiento que va a venir por los países, que no sé qué. El verdadero avivamiento es la palabra de Dios, don de Dios. Nota usted que en el capítulo 4, esto es intencional, en el capítulo 4, versículo 12, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, hicieron los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso está sincronizado con esto. La palabra de Dios es viva. Si tú no estudias la palabra de Dios, no profundizas en ella, mentira que la palabra de Dios es viva para ti. Es viva cuando tú lees, cuando tú pones empeño, cuando tú estudias, cuando tú profundizas. De lo contrario, no tiene efecto en nosotros. Entonces el pastor tiene que desgastarse más enseñando y volver a enseñar, y volver a enseñar doctrina y volver a repetir, como se dice que hubo un pastor que predicó durante 10 años el mismo tema. Hoy vamos a hablar de, por decir algo, el amor de Dios mostrado en Cristo Jesús. Y la semana la gente venía otra vez y tenía una iglesia muy grande, como de 300, 400 miembros. El siguiente domingo dijo, hoy voy a hablar de el amor de Dios mostrado en Cristo Jesús. Ya el tercer domingo voy otra vez, ya el cuarto domingo ya no eran 300, sino como 200. Digo, no, yo no voy porque yo sé de qué pastor va a hablar. Y así se fue reduciendo la iglesia, se fue reduciendo hasta que al final quedó una hermanita por allá, una ancianita, una diaconisa. Creo que era, allá la iglesia la única, tenía que venir porque era diaconisa de la iglesia. Y el pastor le dijo, hoy voy a hablar de el único amor de Dios. Y a 10 años después, ¿no? Mostrado en Cristo Jesús. Y él dice, hermano, perdón, pastor, permiso. Es como toda la gente se ha ido, hermano, porque usted no cambia el tema. Usted tiene que estudiar la Biblia y predicarnos otros temas. Y él dice, no, durante 10 años he predicado lo mismo, porque yo, aunque he dicho esto, la gente no practica lo que yo les estoy diciendo. Como yo no veo cambio de conducta, significa que tengo que repetir, 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 repetir el mismo tema. Hasta que por fin lo practiquen. Cuando yo vea que lo practiquen, cambio el tema. Imagínense si aplicamos eso aquí. Bueno, eso es simplemente un chiste malo, pero... Pero imagínense ustedes caer a este extremo, ¿no? Ah, hijo, le digo a la hermana, hijo de la diaconisa, cuando no dice otra cosa. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Para los que por el uso tienen las... Cuando dice uso es costumbre. Uso es costumbre en el idioma original. Ponga ahí. Cuando por el uso, es decir, por la costumbre, por el hábito, por la práctica. Por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Quién te da el discernimiento? ¿O qué te da el discernimiento del bien y del mal? La palabra de Dios. La práctica constante, el hábito, la costumbre continua de estudiar la maravillosa palabra de Dios. Esa te da una especie de radar que te permite detectar qué es falso y qué es verdadero. Qué es bien y qué es malo. Qué es bueno y qué es malo. Te lo dice inmediatamente. Siempre digo, los carros tienen una defensa. Nosotros le llamamos parachoque en Venezuela. Ustedes le dicen defensa, ¿verdad? Dice, yo digo siempre, mientras más conocimiento de la Biblia tengo yo, más resistente, más ancho, más fuerte, va a ser la defensa, el parachoque de tu automóvil. Y no estoy hablando de forma literal, es una alegoría. Lo que quiero decir de tu vida espiritual. Frente a las tentaciones, frente al pecado, frente a las ofertas del mundo. Cuando tú vas a pecar, pum, inmediatamente se activa el Espíritu de Dios y recuerda su palabra. Eso es lo asombroso del Espíritu de Dios, mi hermano. Es increíble, cuando alguien peca, cuando alguien comete un pecado deliberado, no lo hace sin que primero el Espíritu de Dios le haya recordado su palabra. Pero si el cristiano no estudia la Biblia, no profundiza en la palabra, no tiene el hábito de la Biblia, la lee cada vez que va a la iglesia y a veces estás a desconegar, estás pensando allá en la novia, en qué sé yo, ¿verdad? Entonces, cuando venga la tentación, la defensa va a ser una latita y entonces, boom, se va a estrellar contra el pecado y contra la tentación. Pero es increíble, hermano, cuando uno está frente a la tentación, la cantidad de versículos, el Espíritu de Dios tiene una capacidad increíble. Bueno, es Dios, Dios mismo. Pero tiene una, lo que quiero decir, lo que ocurre en fracciones de segundos, es capaz, si yo me sé los 31,173 versículos de la Biblia, les aseguro que esos 31,173 versículos van a pasar por mi mente en fracciones de un minuto, los de un segundo. Va a pasar todo. Todo. ¿Para qué? Para tratar. Bueno, estoy como exagerando mucho, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es que mientras más estoy acercándome a la tentación, el Espíritu de Dios va a usar esa palabra que yo conozco y me la va a recordar en tiempo récord. Pasa por mi mente. Mira, acuérdate que la... Mira, acuérdate que... Mira, entonces uno dice, oye, no, no, si mejor yo le voy a dejar a Dios. Mejor me quedo aquí porque ¿quién va a aguantar a este Espíritu de Dios diciéndome la palabra y la palabra? Es como un martillo que quebranta la piedra en dos y uno termina doblegándose. Pero si yo no tengo el hábito, no tengo el uso, la costumbre de tener un contacto con la palabra de Dios, de que sea un hábito, así como... O sea, ¿cuántos días duras tú sin comer? Podemos dejar de bañarnos. Podemos dejar de ir de paseo. Pero dejar de comer. Hay gente que se abstiene de comer. Pero no puede, ¿verdad? Pero ¿por qué dejamos de estudiar la palabra? ¿Por qué si nos abstenemos de esto? Cristo dijo, no solo de pan vive el hombre. Está bien que trabajes, está bien que tú comas lo material. ¿Y la palabra de Dios qué? También el hombre se alimenta de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cristo lo que está diciendo, la Biblia, la Escritura, es la palabra que ha salido de la boca de Dios. Y ella también alimenta al hombre. Si nosotros tenemos el uso, la costumbre de ella, hermano, nuestros sentidos se van a ejercitar. Vean lo que está diciendo, sentido. Yo voy a tener una especie de sentido. Algunos llaman el sexto sentido. Yo no sé si existe el sexto sentido. El sexto sentido es que lo tienen las mujeres. Pero el verdadero sexto sentido es el poder tener la capacidad de juzgar, de discernir entre el bien y el mal. Y eso me lo da la Escritura. A mí me da mucho gusto, y lo digo para la gloria y honra de Dios, que hay gente que yo, en mi canal de YouTube, que siguen algunas prédicas. Y mucha gente me ha dicho, yo tenía 20 años en el Señor y no había escuchado esta información o no la había recibido. Y gloria a Dios por eso. Pero ahora, con este tiempo que te he seguido, dicen ellos, que he escuchado las predicaciones, que me han puesto de frente a la Biblia. Porque no soy yo, es la Biblia, no es la palabra. Dicen ellos, cuando yo me paro en cualquier iglesia, yo puedo discernir quién dice la palabra de Dios y quién no está diciendo la palabra de Dios. Yo tengo mis sentidos ejercitados. Y eso es bueno, porque también en nuestra iglesia, a veces los hermanos me dicen, hermano, puedo visitar a la iglesia tal que yo sabía que era una iglesia apóstata, porque estaba en un movimiento apostólico, profético, declaraciones, pactos, no sé qué. Y yo no soy el tipo de apostólico que va a decir, no, tú para allá no vayas, cuidado, te contamina, te va a meter el diablo allá. Vaya, mi hermano. A donde usted quiera, usted es libre para ir, vaya. Porque yo tengo confianza de que estoy enseñando la palabra de Dios. Ellos iban y venían, hermano, con los tremendos cuentos. Oye, hermano, si usted supiera lo que yo vi, pero inmediatamente el Señor me trajo todo lo que dice a su palabra. Y yo dije, yo para allá no voy más nunca. Yo los dejo que vayan y experimenten y vean y puedan discernir y puedan evaluar y puedan juzgar. Si se ha expuesto a la palabra de Dios, hermano, esa persona recibe una capacidad de juicio, de juicio en el sentido de poder juzgar, discernir lo que es de Dios, lo que no es de Dios. Lo que es verdadero, lo que es falso. Y no es manipulado. No es presa fácil de los movimientos y de las falsas doctrinas, porque las doctrinas falsas, hermano, dicen que son como nubes que van de un lado a otro. Y mucha gente son arrastradas, porque le falta tener el uso, la costumbre del maravilloso hábito de estudiar la palabra de Dios. Y ese es el punto de aquí, voy a terminar, ¿sí? Vamos a orar, ¿sí? Vamos a dejarlo de aquí.